Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Es un placer estar aquí con ustedes y que puedan disfrutar y que disfrutemos de este evento denominado Café Leonora, el cual viene a raíz de la exposición Forum Leonora que tiene como el objetivo promover y darle difusión a artistas de nuestro entorno y también promover el coleccionismo en nuestra ciudad y en nuestra sociedad. Entonces, es un gusto para nosotros tener estas presentaciones. Esta es la última que tenemos después de cada jueves que tuvimos presentaciones en este mes de abril y hemos escuchado los testimonios, las experiencias, los consejos de diferentes artistas de muy variados estilos y muy variadas experiencias, pero que todos hemos convergido aquí en San Luis Potosí y en este Museo Leonora Carrington. Entonces, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los artistas que nos acompañan el día de hoy, los cuales presentaré en unos momentos. Les explico un poco la dinámica del evento, presento a los artistas, después les haré algunas preguntas que pueden contestar de manera concreta, de forma breve y en la cual puedan también, si nace la oportunidad, debatir la idea entre ellos. Acabando estas preguntas, se podrán hacer preguntas del público, no muchas, algunas pocas preguntas, para que al final todavía nos queden algunos 10, 15 minutos para poder revisar la exposición después de haber escuchado y de partido con los artistas. Y eso sería la orden del día y pues comenzamos. Los presentaré empezando por la izquierda. Ella es Sofía Milán, es artista plástica y diseñadora de modas. Inició su exploración artística desde joven, cosiendo y haciendo composiciones con bordados. Estudió en Londres, en London Art Portfolio, junto con su esposo Ricardo, ha creado una marca donde, por medio de la interdisciplina, combinan la moda, la pintura y la arquitectura. Ha participado en varias exposiciones en la ciudad de San Luis Potosí. Después se encuentra Ricardo de la Torre, es arquitecto graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mención honorífica, también estudió en la Facultad de Arquitectura de Burgos, en España. Ha sido galardonado con diversos premios en este ámbito. También se ha preparado en Artes Visuales, en el Centro de las Artes y en el Instituto Potosíno de Bellas Artes. Su obra se ha expuesto desde el 2008 en diferentes recintos de la ciudad y el país, llegando hasta Miami, Nueva York, Sevilla y Burgos. Nos acompaña también Roy. Roy es un artista mexicano, pintur y muralista emergente, nacido en San Luis Potosí. Mostró interés en las artes desde temprana edad y en sus estudios en Austin Walford School, desarrolló su sensibilidad artística. Posteriormente estudió arquitectura, ha expuesto en galerías y subastas en diferentes ciudades de México, como San Luis Potosí, Querétaro, Jalapa y en la Ciudad de México. Ha participado en eventos de recaudación para fundaciones como Nutriendo, Imposible MX y en ferias de arte como Bada MX y Ali Arte. También nos acompaña Bosco. Él inició su carrera desde temprana edad. Actualmente tiene 22 años y su obra ha sido expuesta en el Museo Francisco Cocío, en el Palacio Municipal y en diversos recintos privados de esta ciudad, así como en San Miguel de Allende, Puebla e incluso fuera del país. Ha colaborado con las fundaciones Global Gift y Nutriendo, subastando sus obras. En el último año ha organizado exposiciones tanto individuales como colectivas. Nos acompaña también Citlali Minsart. Ella es nacida en Estrasburgo, Francia. Ha vivido gran parte de su vida aquí en San Luis Potosí. Actualmente estudia la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Ha tomado talleres relacionados a dibujo y artes plásticas, como técnicas antiguas de pintura en la Academia de Arte de Florencia, Italia. Impartió clases de cultura plástica y visual, artes plásticas y body paint. Ha participado en exposiciones en diferentes recintos de la ciudad. Realizó las ilustraciones para el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el año 2019. Y por último, Arely Sierra. Ella estudió en la Escuela Estatal de Artes Plásticas. Ha tomado talleres de plástica en el Instituto Potosino de Bellas Artes y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde realizó una residencia artística. Cuenta con más de 18 exposiciones colectivas e individuales entre gráfica y pintura en San Luis Potosí, Guanajuato, Zapopan y Guadalajara, Jalisco. Además, en Chile. En el 2020 obtuvo una mención honorífica en el área de pintura en el certamen 20 de noviembre. Muchísimas gracias y, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y voy a pasar con la primera pregunta. Son un grupo de artistas muy jóvenes, por lo tanto la pregunta es la siguiente. ¿Qué papel han jugado las redes sociales en su trabajo artístico? Iniciamos con Sofía. Bueno, personalmente sí estoy como algo lejos de las redes. Creo que hay que diferenciar, es algo bien importante como que diferenciar la parte personal de la artística o si la quieres más bien fusionar, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver, pues, con cómo es uno. Si te muestras muy abierto, si eres tímido, si eres extrovertido. Y, bueno, yo soy más introvertida, entonces creo que me ha faltado, al menos hasta ahorita, combinar esas dos partes. Sí, combinarlas más en redes como Instagram, como Facebook. No siempre las tengo como activas o muy alimentadas, pero creo que es vital ahorita. Gracias. Bueno, por mi parte, los que me conocen, la verdad es que estoy muy activa en redes sociales. Es algo que he visto que me ha servido mucho. Gracias a ello he conseguido bastantes trabajos, si no es que todos. Y oportunidades, la verdad es que creo que como artista uno tiene que dar a conocer su trabajo, o sea, no solo en museos y así, que lo cual está muy padre, pero también a través de redes sociales, porque tal vez puedes llegar a gente que no conoces. Y, por ejemplo, también creo que en esta pregunta, también mi trabajo va mucho acerca de las redes, porque estudio Ciencias de la Comunicación. Entonces, hago y combino lo que estudio con el arte. Entonces, hablo de temas como acerca de las redes, la influencia que tienen nosotros, cómo nos controla de cierta manera, cómo seguimos estas tendencias que existen. Entonces, pues creo que lo manejo por esos dos lados. Una, promoviendo mi trabajo y otra, pues también hablando de eso. Bueno, pues yo creo que el fenómeno de las redes sociales es algo relativamente nuevo, debe de llevar no más de 10, 15 años. Entonces, a muchos de ustedes no les tocó y me pasa mucho que mis papás no lo entienden, por más que se los intento platicar. Pero sin duda, sin duda, sin duda me ha abierto muchas puertas, me ha hecho que mi trabajo pueda llegar a muchos ojos. O sea, no solo se queda en México, sino pues en cuestión de segundos, la gente de todo el mundo está viendo tu portafolio, está viendo tu trabajo, está viendo cómo piensas, está viendo tus escritos. Entonces, sin duda ha jugado un papel muy importante en las redes sociales en mi carrera. Empecé, digo, formalmente llevo unos cinco o seis años pintando y empecé a la par con redes sociales desde hace cinco o seis años. Empezamos igual, por así decirlo. Entonces, he podido almacenar un gran portafolio, una gran historia en esto. Que me pasa mucho, que me encuentro con gente y pueden irse a esos años anteriores a ver cómo ha ido evolucionando mi trabajo. Y es una maravilla que antes no existía, ¿no? Antes tenías que acceder a registros o a catálogos, que era más complejo porque a veces a lo mejor no los hacían, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos la posibilidad de crear nuestros propios catálogos, crear nuestra propia historia, que se puede compartir con la gente y que así entiendan mejor nuestra obra. Entonces, creo que es algo muy importante, creo que lo debemos de seguir alimentando y sin duda influye un 80, un 90 por ciento de mis colaboraciones o de mi mismo trabajo que me van encargando o que va saliendo. Entonces, considero que es algo, una herramienta muy importante que todos deberíamos estar explotando aún más de lo que estamos haciendo ahorita. Yo creo que si no fuera por las redes sociales, probablemente no estaríamos aquí sentados o exponiendo en un museo a este edad. O sea, yo creo que tiene su lado muy positivo y su lado peligroso en el sentido de que le da la oportunidad de que a cualquier persona de hacer lo que quiera y que mil gente lo vea. Que es muy bueno porque entonces ya todos se equilibra de dónde empiezas y qué tan lejos puedes llegar. Pero por otro lado se ha vuelto muy competitivo. Creo que ya en la parándula no hay, específicamente en el arte no hay cinco grandes artistas, hay cinco mil. Y creo que puede llegar a ser peligroso porque entonces estás en una plataforma que está al alcance de tu mano y que todo el tiempo puedes estar viendo qué es lo que está haciendo otra gente, que puede ser muy bueno, pero por otro lado te estás comparando, te puedes autosabotear. O sea, creo que depende de cada persona qué tan positivo o qué tan negativo sea. Pero repito, creo que sin las redes sociales no estaríamos exponiendo en un museo como artistas emergentes, porque realmente, y bueno yo creo que los seis aquí sentados sabemos que es algo que nos vamos a dedicar toda la vida y se tiene que pulir toda la vida y que vamos a llegar a un punto, si seguimos trabajando como estamos trabajando, en donde ya se puede considerar una bella arte. Sin embargo, a esta edad podemos exponer en diferentes ciudades, venir aquí, expresar, compartir una visión joven que de otra manera, sin las redes sociales, es complicadísimo. O sea, ya tú lo que saques al mundo lo pueden ver diez, cien mil personas y eso se me hace muy interesante. Pero creo que se tiene que controlar muy bien porque al mismo tiempo se puede volver muy confuso qué es arte y qué no es arte y qué tanto trabajo lleva una obra y qué tanto puedes percibir el arte a través de una pantalla, eso también. O sea, puedes ir a un museo y darle su respeto a la exposición de un artista como estamos aquí y verla en persona y observarla y leer la ficha técnica y cambiarte otra obra y estás en un ambiente de vengo a ver arte, a meterte a Instagram, ver una obra dos segundos que tal vez el artista se tardó cien, doscientas horas en hacer la obra y ya la viste en un segundo, ya le diste like y ya se fue y se pierde un poquito y no la vuelves a ver o la archivas porque la vas a ver después y nunca te metes a verla. Puede ser muy peligroso, creo que depende de cada persona y creo que está padre este tipo de dinámicas, por ejemplo, donde se pueden exponer estas ideas. O sea, creo que es mucho de en qué ambiente te estás moviendo. Yo creo que la escena artística en San Luis que se está creando, que lo hemos platicado, que sentimos que como que se está creando una escena muy padre en todos los ámbitos artísticos, creo que lo hemos hecho muy bien porque fuera de las redes sociales es muy sano, no es un tema de yo pinto mejor que tú, yo soy artista, yo… No, es a ver, todos vamos para arriba, todos queremos crear. entonces traducir esa mentalidad a las redes sociales creo que puede ser muy positivo. Entonces yo estoy como en esos dos puntos. De repente me autosabotean muchísimo las redes sociales. El otro día vimos con Bosco, puedes ver en el teléfono cuánto duras en el teléfono y yo tenía como 11 horas al día y dices, ¿en qué momento? Porque ahí si yo 11 horas trabajando en el teléfono, pues no. Y al mismo tiempo he conocido mucha gente en el medio, hemos podido exponer, creo que están estos dos polos. Pero bueno. Hola a todos, gracias por venir y bueno, mi punto de vista sobre las redes sociales, bueno, que comparto varias de las ideas que platican mis amigos artistas. Creo que sin duda las puertas que te abre, el contacto, eso es lo beneficioso de las redes sociales que puedes estar en contacto, conocer otros artistas, hacer conexiones para poder lograr exposiciones en otros lados. O sea, creo que es una herramienta que si se usa de la manera correcta, puede ser muy beneficiosa para tu carrera. Pero sí, algo muy importante que quiero tocar ahorita es que cómo también impacta en tu inspiración, que es algo que estaba platicando este Roy ahorita también. O sea, que quede, o sea, que cómo, tratar de desmenuzar ese tema, ¿no? Creo que como dice que vemos tantas ideas en un mismo carrete, o sea, estás pasando ideas. cuando tú todavía no consolidas una, estás viendo otras, estás viendo otras. Entonces, también yo me he cuestionado mucho hasta qué punto consumirlas, porque también hacen dudar de tu idea cuando todavía no la consolidas, ¿no? Porque alguien ya está, alguien está haciendo otra idea y quieras o no te influencia, ¿no? Porque el arte al final existe para hacer sentir. Entonces, cuando tú consumes arte por redes sociales también te hace sentir una emoción, ¿no? Entonces, puede cambiar, ¿no? Es como estar en museos todos los días así viendo obra, viendo obra, viendo obra, obviamente ni cerca, como vivir en un museo, que sería lo ideal, pero el impacto, el impacto en la mente, en lo que alcanzas a apreciar de la idea, se logra a veces transmitir y hay artistas que lo transmiten especialmente y están enfocados en transmitir en Instagram. O sea, realmente su impacto también en la vida real es totalmente distinto como se ve en las redes sociales. O sea, creo que hay arte diseñado también para las redes sociales. Entonces, porque puede ser que tú diseñas una obra, una obra de gran formato y tipo, no es el formato para publicarlo en las redes sociales. Entonces, también, como allí puede cambiar tu intención, porque si ahorita lo que es, estás encerrado y tu única exposición es a través de una pantalla, entonces tu medio puede cambiar. Y sí, no sé si quieren platicar algo de cómo la inspiración se ve afectada por las redes sociales como para bien, como para mal. O sea, te puede causar un impacto bastante fuerte. Obviamente, dejé omitido todo lo que, los beneficios, pues sí, o sea, también Instagram, por ejemplo, es una de las redes sociales más famosas para artistas porque se ha vuelto Instagram. Instagram empezó como una plataforma para publicar fotografía de manera casual y artística. Después, ahorita, en qué momento se convirtió como en un mall gigante, así giro la necesidad de todos y nos ha traído cosas muy buenas porque pues el 90% o 95% de mi contacto con mis coleccionistas o clientes es por redes sociales, aunque los tenga a una cuadra de mi casa. O sea, me hablan por Instagram para, ¿sabes? O sea, en vez de, oye, voy a verla, la ven por Instagram y, oye, me la mandas a mi casa, o sea, me explico, o sea, el contacto se vuelve mucho más, cada vez mucho más fuerte por redes sociales y, y sí, bueno, es muy bipolar las virtudes, las virtudes y los defectos de las redes sociales. Entonces, yo creo que la práctica, yo creo que de, de usarlas y de, de saber, de respetarlas, de saber qué te hacen sentir y tomar tu distancia, pues es como todo en la vida, ¿no? O sea, es una, le tienes que tomar su respeto y tener su, su medida. Hola a todos, este, yo lo que pienso de las redes sociales es que sí es un, es un, tu catálogo, es tu, tu portafolio y la manera en la que yo estoy viendo ahorita y estoy investigando también mucho de, de cómo, cómo generar las ventas, pero, pero ligándolo a una, a una página web, o sea, ya, ya no hacerlo tanto, o sea, de ahorita estoy, no sé, como que ya verle la manera de hacerlo formal, de no hacerlo como para, para que la gente nada más esté viendo lo que estás haciendo, porque mucha gente también pues de repente se roba tus ideas por ahí, entonces como que ya, este, vincularlo a una venta, a una página, a una formalidad, ya es una herramienta, ya no es solamente transmitir un pensamiento, transmitir algo que estás haciendo como muy efímero o algo así, entonces creo que ahorita, este, pues sí nos ha servido mucho como, pues como el catálogo, como la exposición de obras nuevas que hemos tenido y que a lo mejor no habíamos tenido, este, oportunidad de, de exponer porque pues, este, los recintos estaban cerrados, no podíamos hacer eventos, este, y siento que ahí fue un giro que, que yo empecé a ver que sí son una herramienta para poder, este, transmitir, para poder, este, comunicar, pero para generar también, o sea, una venta y llegar como a, pues, a un cliente, no, porque sí siento que las redes sociales, este, pues, sí puedes compartir muchas cosas, pero, pero a la vez, pues es tanta la información que se pierde, se pierde rápidamente y, y pues, nada más eso, este, sí no hay, no hay que tratar de, bueno, yo trato de no contaminar tampoco tanto, tanto viéndolas, porque, pues sí, ves a veces tantas cosas que hasta te hacen dudar y, y como que, no sé, si traes una idea, o sea, si ya estás inspirado en algo y ves algo nuevo, como que hasta dejas una obra a medias, no, por, por querer experimentar de alguna manera diferente y hay veces que las colecciones, pues, no las, no las terminas, no, entonces siento que también el, el momento en el que estás con el estudio, o sea, yo, por ejemplo, cuando estoy en mi estudio trabajando, se me hace muy difícil documentar o, o hacer videos o todo esto, porque siento que se me va el momento de, de estar conectada con mi obra, no, entonces no, no, no comparto mucho por eso, porque yo siento que, pues que el estudio es como más íntimo, como, no sé, así es como, como lo veo yo. Muchas gracias, si alguien quisiera complementar algo de las redes sociales o nos vamos con la siguiente. Pues vamos, ah, ahora sale. Ay, bueno, con lo que comentaba Sofía, ah, sí, este, se te va el tiempo, o sea, documentando, o más bien como elaborando tu misma pieza, ¿no? ahí, o sea, es a lo que me refería, si eres como introvertido o extrovertido y que tanta chance te das como, como para dejar entrar, pues ya no a tus amigos, sino como a gente que ya no sabes ni de dónde es, si es local o si es ya de otro país. En mi caso, por ejemplo, o sea, suena como una burrada, pero, mi Instagram, yo lo tengo privado, entonces digo, híjole, ¿por qué no lo pongo ya público? pero todo empezó así como, precisamente para no distraerme, lo utilizaba nada más para seguir, o sea, yo decía, ay, pues para qué público, entonces me ponía nada más a seguir a gente y también me ensuciaba, por decirlo así, o me influenciaba de muchísimas personas, a tal punto que yo decía, híjole, o sea, no tengo nada, pero tengo, no sé, ya mil personas que estoy siguiendo, ¿no? Y, o sea, puede que una las vea como, es como un catálogo también de lo que a uno le gusta, o sea, ahí puedes poner hiperrealismo o puedes poner expresionismo y al final ya no sabes ni qué estás viendo o a qué le vas a prestar más atención. Y por lo que comentabas, ¿tú? ¿Roy? Sí. Este, ¿cuánto tiempo le dedicas a ver una imagen? O sea, eso que dices de que te la pasas como dándole scroll y ya no te importa mucho detenerte dos segundos, creo que también pasa cuando ves la obra en físico. O sea, digo, la mayoría de las personas que igual creo que no, no está como en la parte de la producción, suele pasar. Yo creo que te quedas viendo más la pieza cuando ya te preguntas ¿cómo le hizo? ¿no? Este, ¿cómo hizo estas líneas? ¿cómo produjo tal grosor de pintura o cómo produjo una veladura? Pero me ha pasado, o sea, me ha pasado incluso con invitados que van viendo las obras, incluso aquí, y no siempre hay chance de quedarte mucho tiempo admirando una pieza. Entonces, yo creo que también, ahora sí que lo digital también imita un comportamiento que ya tenemos socialmente, ¿no? o sea, así como comentaba Ricardo, hay contenido que se produce exclusivamente para Instagram, o sea, también, o sea, la forma de relacionarnos también es exclusivamente para ciertos fines, ¿no? Este, hay obra que dices, híjole, pues, es exclusiva para publicarse sí en Instagram y en Facebook y también yo me preguntaría, o sea, también, ¿qué medio te ayuda como a solucionar un tema, ¿no? Hay piezas también que ya no parten de, ahora sí que, pues, que hay técnicas clásicas, sino de que la misma materia se saca de las redes y la misma, ahora sí que el mismo objeto, la misma forma también se presenta en redes, ¿no? Como estos fotógrafos que luego ya no sacan fotos, sino de que sacan capturas de las pantallas, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo también nos relacionamos con, sí con el medio, o sea, con todas las redes, pero también cómo podemos crear piezas a partir de las mismas redes, no nada más como espectadores, sino ya más bien como alguien que manipule esa información. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Muchas gracias, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera colaboras con otros artistas de tu entorno y qué repercusión ha tenido en tu obra o en tu trabajo artístico? Si no hemos colaborado, pues, entonces es el por qué no o por qué si lo harían, ¿no? O sea, también, pensamos. Listo, aquí. Bueno, yo creo que de cada colaboración siempre sacas algo muy bueno. He colaborado, me acuerdo muchísimo que cuando empezamos con la ropa, Bosco nos enseñó, nos ayudó a pintar unas piezas de mezclilla y de ahí, pues, salieron muchísimas cosas bien padres. O sea, era la idea de Ricardo, la mía y de repente la de Bosco también. Y eso, pues, me ayudó muchísimo también y luego, pues, de repente se va Roy o se van a la casa y empezamos como que a cada quien ven a trabajar en su obra, pero el simple hecho de estar como en el mismo lugar, o sea, te deja muchísimo. Llevo ya también muchísimos años, bueno, cinco años viendo a Ricardo pintar y de solo verlo, o sea, aprendes muchísimas cosas. Creo que sí, eso es como también una colaboración al final. Y se me hace padrísimo el poder absorber de los demás artistas, algo de conocimiento, algo de técnica, algo de ver cómo ellos transmiten lo que quieren decir y pues, nada más. Bueno, las colaboraciones, tengo dos tipos de colaboraciones presentes, una es la que platica Sofía, que es entre colegas con la mentalidad de compartir y buscar, y buscar, transmitir tu conocimiento a otro compañero y tu compañero o colega, transmitir su conocimiento y así crear, puede ser una obra en conjunto, es muy complicado pintar a la limón entre dos artistas sin destruir, sin acabar destruyendo la obra, tiene que haber un respeto muy grande entre los pintores o artistas o escultores o lo que sea, para poder crear una obra en conjunto, sino dejar como esa parte del ego y de personalidad propia para poder compartir y crear algo juntos. Y tengo que es muy importante y es todo lo que practica Sofía. Y hay otro tipo de colaboración que ahorita suena mucho incluso en redes sociales o las marcas, de que voy a colaborar con tal artista y te quieren poner a pintar una llanta, o sea, pasa, o sea, o lo que se les ocurra, o sea, he recibido diferentes tipos de propuestas y creo que cuando no sabes si me ha pasado he aceptado unas colaboraciones que no me han llenado o no me han hecho muy feliz y otras que sí, entonces yo yo creo que también es de aprender a qué, o sea, tú como artista qué colaboración realmente le aporta a tu obra y crees que, o sea, no sólo van a ser el fin de la marca, o sea, publicitarlo, o sea, porque creo que si eso, si sólo el fin es publicitarlo y ellos te tratan de convencer de que, ah, es que se va a ver por todos lados, pues sí, pero qué es lo que se va a ver, o sea, creo que sí hay que ser muy despierto, tener un poquito más de colmillo en eso para saber identificar si en verdad es una colaboración, porque no nada más, no que tú les ayudes, o sea, sino que verdaderamente es una colaboración y no nada más con fines publicitarios, porque creo que pierde el sentido, pero sí hay colaboraciones que te pueden llegar a transmitir cosas muy padres entre marcas que tengas cosas afín, entonces ahí puedes ubicar eso, ¿no? Entonces, si eres artista y estás buscando, o sea, no es tan mal del todo, porque sí puede haber una mancuerna y un ganar-ganar muy importante, pero tienes que buscar esa marca o que sea afín, para que pueda ser algo verdaderamente artístico y que se quede como una obra de arte para ti, porque si lo que estás haciendo no se vuelve una obra de arte, pues también se perdió como el… Sí, o sea, se pierde como ese motivo, ¿no? Entonces, nada más, por eso ahorita que el tema de colaboración es que está muy de moda y entonces sí es complejo para un artista y a veces porque te hablan, oye, píntame este carro, aguanta, o sea, aguanta, deja veo si puedo expresar en tu carro o esto o en diferentes materiales o si sí, de verdad me convence y me llena para poder hacer eso. Entonces, bueno, pues es nada más un tema que está como ahorita muy presente entre nuestra generación de pintores y artistas. A mí personalmente me fascina colaborar, porque es involucrado, se siente que a lo que nos dedicamos pues al final es algo muy… ¿Sí se escucha? Al final es algo muy… de niños chiquitos jugando en el patio, en recreo, es agarrar colores y un espacio en blanco y a ver qué te sale y colaborar pues es un recreo con más gente, entonces te diviertes más. a mí me encanta porque como dice Ricardo hay que saber escoger tus batallas y de repente hay colaboraciones donde dices pues no va a pintar una llanta, tienes toda la razón, pero siento que hay colaboraciones donde te sientas con otros creativos y te pones a crear todo un universo de cómo lo vamos a hacer para… porque si de por sí combinar dos cabezas está bien complicado, creo que lo hace todavía más interesante ver a qué se puede llegar. Creo que cada vez colaboramos más y es difícil, yo con Bosco compartimos talleres desde hace cuatro años y solo hemos colaborado una vez y nos tardamos… Nos peleamos, nos tardamos el tercio de un año haciendo el mural y seis bocetos pero al final vamos a ver la colaboración y es muy satisfactorio ver cómo a través de conversación qué quieres tú, qué opinas tú, tengo esta idea, rebotar ideas, digo al final somos seres sociales y es muy importante rebotar ideas y ver qué tanto resuena en otra persona y que la otra persona te puede dar su punto de vista y entonces llegar a un fin, a un mensaje más fuerte y más desarrollado. Yo creo que, no sé, por ejemplo, yo traigo este concepto que he estado trabajando ya a varios tiempos en mis pinturas y a través de la colaboración pude pasarlo a otro medio y entonces ya no era solo el concepto en una pintura ya era encontrar un espacio poner un modelo con unas máscaras y aventar pintura y de repente ves el trabajo final y dices pues yo solo jamás lo hubiera podido aterrizar si no hubiera sido a través de abrir mi trabajo porque luego hay este concepto de es mi trabajo y a mí se me ocurrió y entonces es mi idea y no quiero que me lo roben yo no pienso así digo en lo personal porque siento que el arte es pues es un juego de niños o sea al final es divertirte y expresar y ver diferentes puntos de vista y yo es algo que a mí es lo que más me ha hecho crecer yo creo que colaborar es lo que te hace hacerte humilde con tus ideas también porque de repente llegas y ¿qué pasa si hacemos esto? y me ha pasado mil veces que pues no está horrible esa idea no la vas a poner y al final pues como te digo en la colaboración que hicimos que teníamos todo un desarrollo muy seco y en eso Bosco me dice pues hay que poner un sol ahí yo pienso desde el día uno que empecé a pintar siempre he pensado que las colaboraciones son un reto personal más allá de pensar con la persona que voy a colaborar pienso en mí pienso en cómo me puede hacer crecer el hecho de entablar dos mentes dos universos en una idea o tres o cuatro o cinco por ejemplo Ricardo Ricardo de la Torre me dio clases hace cuánto Richo hace unos cinco años puede ser que más y me tocaba me acuerdo mucho estas clases cómo me tocaba ir y ver lo que estaba haciendo Ricardo y hasta cierto punto sí pues sí te influencias y sí pues empiezas a imitar un poco más adelante pudimos hacer piezas juntos hemos hecho algunas piezas juntos con Roy también con Sofi y bueno pues también lo de las chamarras y al final creo que por más que si alguien siga una línea o sea Ricardo siga una línea o yo una o Roy o los que estamos aquí al final nunca va a ser la misma siempre va a haber algo nuevo que aportar y es lo más padre la colaboración las nuevas ideas las nuevas aportaciones por ejemplo me tocó colaborar con un mural que es la obra más grande que he hecho que mide ocho metros de largo por dos punto veinte de alto o sea fue un gran reto para la BMW aquí en San Luis ahora que abrieron la planta y me acuerdo que ellos me contaron una historia que me costó mucho trabajo entenderla de la evolución de su de su planta y y ahí encontré un reto o sea dije pude fácilmente decir no pues a lo mejor yo no yo no me involucro con ellos porque a mí no me interesan las plantas de los coches pero lo tomé tomé el reto y crecí mucho en el proceso desde el formato desde entender la idea de otra persona y digerirla y expresarla y al final estuvo muy padre y me dio mucho gusto que cuando enseñé el primer boceto no hubo modificaciones o sea al final creo que pude entender bien la idea y pude plasmarla de igual manera y pues el entender ese proceso de captar lo que alguien más te está diciendo y plasmarlo a tu manera pues es un gran reto y es algo que me ha hecho crecer mucho entonces creo que creo que siguen las colaboraciones abiertas conmigo por si alguien quiere colaborar y pues vamos a seguir creando creo que por ahí va mi punto de vista Pues por mi parte a mí me encanta la parte de las colaboraciones no sólo por el resultado final sino también por el proceso como dicen de hablar con el otro artista y platicar acerca de su idea y como que juntarla de cierta manera también me gusta mucho colaborar con gente que tal vez no hace pintura o sea tal vez que hace fotografía cine, música porque por ejemplo a través de la pintura pues lo que haces es usas colores o sea usas tus pigmentos y creas pues la pintura es una ilusión entonces creas no sé la ilusión de que hay un rostro ahí pero qué tal o sea si platicas con un músico él no te va a hablar de colores él te va a hablar de notas o sea te va a hablar de do, re, mi, fa, sol, ha sido y por ejemplo con un director de cine te va a hablar pues de tomas de cómo se ve en la pantalla de la fotografía con un actor de distintas cosas cada quien tiene como su materia prima por así decirlo y cuando empiezas a ver la vida como de esa manera o sea cómo ven los artistas su vida a través de su disciplina es algo muy interesante porque te abre la mente y también te ayuda como a a encontrar nuevas ideas o sea cómo vas a no sé representar una canción en una en una imagen que tal vez va a ser la portada de Spotify para esa canción por ejemplo o por ejemplo no sé colaborar en un video musical y justamente con Tuleventar lo que se está diciendo eso es lo que se me hace muy interesante porque es no sé es otra manera de abrirnos la mente también lo que mencionaban de las colaboraciones lo de las llantas y todo eso creo que pues hay distintas colaboraciones o sea hay unas en las que lo haces con otro artista para enriquecerse y para crecer juntos o sea y aprender y otras que son pues cosas que realmente pues lo que te ofrecen es publicidad o cosas así que no pues no tiene tanto sentido no acepten pagar de publicidad no sirve pero no sé se me hace muy interesante y ¿alguna? se va a decir ah sí también por ejemplo creo que una parte en donde se da mucho la colaboración es en el muralismo porque es algo que necesitas más manos para hacerlo puedes hacerlo tú solo pero te vas a tardar mucho tiempo es muy cansado y también es muy tedioso estar tantas horas ahí hace poquito pinté un mural y después conté cuánto me tardé fueron como 70 horas y eso que me ayudaron cinco personas no en todo momento pero en distintos y el hecho de compartir tu trabajo con los demás hace que que ellos entiendan mejor tu trabajo te entiendan más a ti y también que tú los entiendes a ellos y tal vez pues no sé al estar pintando todo el día les va a ayudar a no sé a olvidarse de ese problema que traen que tal vez tú no tienes idea de eso entonces creo que mientras más gente se meta al arte más podemos aprender uno de los demás y me encanta esa parte y como dice Busco bueno yo también estoy abierta a cualquier colaboración pero pues ya eso es todo bueno en cuanto a colaboraciones de mi parte con otras personas híjole yo creo que han sido mínimas pero sí sí se ha sido muy padre y luego son muy espontáneas por ejemplo este cuando estudiaba en Bellas Artes fue alguna vez hicimos una pieza súper pequeña pero que tuvo ahora sí que su encanto precisamente porque mi maestra era como muy muy suelta muy expresiva entonces básicamente hizo como un gravato ella trabaja mucho el inconsciente entonces fue fue bellísimo como como hablan dos voces en una misma en un mismo espacio en este caso cuando es lo visual y bueno también es como desde donde queremos ver la colaboración o sea si es de dos personas que piensan una idea y la vacían a un objeto a una pieza final o si o si más bien tú tienes una idea tú como ahora sí que pues como artista como creador se te ocurre un tema y dices bueno para solucionar ese tema requiero que me ayuden personas cercanas de San Luis Potosí o que me ayuden personas que sean de San Luis Potosí y Monterrey y no sé dónde o que sean de la costa digo esto muy específico porque luego hay también tipos de arte que no son no son a la limón son también ahora sí que pues arte que tiene que ver con el activismo o con lo social el arte de archivo todas estas cosas que implica recolectar cosas como de un diario de un cotidiano y es bien padre cuando incluyes este el conocimiento de tus cercanos por ejemplo hace ya tiene mucho como seis años me apoyaron en una pieza que yo digo pues es que es una pieza obviamente pues sí social no es como que nada más yo y ya en la que yo quería ahora sí que conseguir como la como un extracto de las personas con las que yo convivía y les preguntaba oye mira yo me voy a poner de modelo trabajaba con sombras entonces la exposición que realicé en aquella ocasión eran puras puras sombras o sea la parte formal eran sombras que habían trazado personas de mi entorno yo me había puesto como modelo les había dicho oye pues estoy haciendo un proyecto qué te parece si me ayudas a trazar una sombra para esto era súper bello el resultado final porque había sombras sombras que eran de las 12 del día sombras que eran de las 6 de la tarde entonces pues obviamente explícitamente al final obtenía un resultado súper padre de cómo el otro se podía proyectar en mí qué posición se le ocurría que quizá él podría ser o yo podría ser pero como que yo me veía en él o él se veía en mí y aparte de eso era como parte de lo social o sea sí era como muy psicológico por la parte de la proyección y seguía haciendo pintura porque yo les decía bueno ponle un color a esa silueta ponle un color a esa sombra que tú dibujaste y que tú diseñaste porque yo realmente no diseñé realmente yo nada más creé la idea y fue lo valioso para mí o sea obtener un resultado que me hizo conocer muchísimo de dónde me relaciono y bueno hay muchas piezas así yo creo que eso fue como pues también una pues como un ensayo o sea cuando haces una pieza que tiene que ver con personas y que no puedes controlar lo que va a arrojar ahí está lo divertido también o sea como dicen es una parte como de niños en la que dices pues no sé qué me va a pasar y si se descontrola pues ya ni modo verdad hay que solucionarlo también hay que ver qué pasa ahí y bueno sería todo ok muchas gracias por el tiempo será la última pregunta rápidamente de tres a cinco palabras díganme qué elementos toman como inspiración para su trabajo artístico tres o cinco elementos que sean constantes en su obra quién quiere empezar ahora sí de manera libre a ver rápidamente experimentación color lectura qué más y improvisación por mi parte sería mi carrera mis sentimientos y técnicas yo los textiles la figura humana los colores y texturas para mí la naturaleza los libros amigos o sea experiencias y arquitectura bueno sería desorden literatura cine expresionismo y el azar tres constantes en mi obra tres así este pues no sé supongo que sentimientos muy o sea siempre trato de no son solo palabras sentimientos caras posturas listo muchísimas gracias gracias es